El ministro de Justicia del país se ha hecho con el ministro de Justicia. Con mucho ahí, con mucho esfuerzo y es un premio que Dios y la vida me han otorgado frente a tanto trabajo que se ha hecho. Trabajo que según el ministro Wilson Ruiz continuará haciendo por una Colombia más justa. El servicio público que tanto y tanto reclama nuestro país. Mil y mil gracias a todos.